Hoy celebramos 73 años de vida institucional del Cuerpo de Bomberos de la Policía de la Provincia de Formosa que tuvo su inicio desde la época de la Policía de Territorios Nacionales. Estuvo ya ante la necesidad del resguardo de la vida y bienes de la sociedad ante situaciones de emergencia. Bomberos desde su inicio se ha caracterizado por la intervención de incendios, pero actualmente por los distintos servicios, por el avance de la tecnología, el avance de la sociedad misma como organización, ha requerido que el Cuerpo de Bomberos se vaya diversificando y ampliando los distintos servicios que realiza. Hoy en día tenemos personal con embarcación, tenemos servicios de incendios forestales, incendios estructurales, grupos especiales de rescate, brigadas explosivos, el Cuerpo de Bomberos de la Policía de la Provincia de Formosa, gracias al apoyo permanente del superior gobierno de la provincia, contamos con dos modernas unidades de socorro que son los para intervención de edificios de altura, ya sea para incendios o para rescate, que son los dos hidroelevadores que tenemos en nuestro cuartel. En cuanto a equipamiento, hoy en día contamos con unidades de socorros en servicio, en todos los estacamentos de capital y la provincia del interior. También contamos con equipos estructurales, uniformes, trajes estructurales para incendios, como son los pantalones, la bosta, los cascos, sacos, de provisión individual, o sea, cada personal de bomberos tiene su propio traje. ¿Y la presencia, usted dijo, hay cuerpos de bomberos en todo el territorio? Tenemos destacamentos de bomberos en Clorinda, Laguna Blanca, El Colorado, Pirané, Lomitas, Ingenieros Juárez, tenemos el último en destacamento de bomberos General Belgrano, todos ellos con unidades de socorro, con bombas de incendios incorporadas, el personal que presta servicio en esos estacamentos también cuenta con sus trajes de protección individual, protección personal, y todo el equipamiento necesario para intervenir en tanto, en incendios estructurales, en accidentes de tránsito, en rescate de personas o de animales en pozos, incendios forestales, cuentan con todo el equipamiento para cualquier tipo de requerimiento en cuanto a la especialidad. Gracias. 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 Gracias.